Los días martes estamos dando algunos puntos para vivir la cuaresma. En la homilía, en este momento, entonces, alguna explicación hoy día, al igual que todos los martes. Hoy día, segundo martes, vamos a hablar los medios de conversión que la Iglesia nos propone para la cuaresma. Y sabemos, y hemos escuchado que son tres. La oración, el ayuno y la limosna. Los conocemos, por supuesto, pero cómo entenderlos mejor y cómo vivirlos. La oración, el primero de todo, Dios evidentemente que quiere siempre hablarnos y quiere estar en comunicación con nosotros. Y la cuaresma es un tiempo especial para eso. Es como que alguien te dijera, ¿sabes qué? Me dispongo esta tarde a hablar contigo. El mejor de tus amigos que te dijera, estoy dispuesto, tengo toda la tarde para que hablemos y me cuentes de tu vida. Pero qué bueno, espectacular, porque siempre quiero hablar contigo y siempre estás corriendo. De algún modo la cuaresma es un tiempo para eso. Como que uno diga, qué rico, me voy a disponer. Tengo cuarenta días para estar cerca tuyo, Señor. Y Dios está con su oído atento. ¿Qué me quieres decir? Venga, hijo, venga, hija. Estemos juntos. Cuénteme, dígame, transmítame sus inquietudes, sus penas, sus anhelos, sus sueños. Y también escuchemos a Dios. Es como que si alguien te dijera, ¿sabes qué? Qué rico, hoy día en la tarde, como decía, voy a estar con mi amigo, o vamos a ir a ver una película, o voy a comer con alguien muy querido. Que digamos así, la cuaresma es este tiempo para estar con el mejor de todos mis amigos, que es Dios. Y no es una ficción esto que estoy diciendo, sino que es una realidad. El Señor quiere hablar, quiere comunicarse. Y esto es la oración. Bueno, ¿y qué oraciones? Hay muchas, hay gente que dice, a mí me cuesta rezar, porque solamente rezo, no sé, oraciones vocales. Hay oraciones vocales, por ejemplo, el rosario. Hay oraciones que no son vocales, que son a lo mejor más en silencio. Por ejemplo, contemplar al Santísimo, estar frente al Santísimo, mirar a una cruz, a Jesús crucificado. Hay distintos tipos de oraciones, pero toda la oración es un diálogo de amor con Dios. Y por tanto, como decía en el inicio, que bueno, estas 40 días, un diálogo, voy a aprovechar, me voy a dedicar tiempos. Así como una nota en la agenda. Ya, si mi amigo me dijo, o por usted, alguno de ustedes, un hijo, un nieto, mamá, quiero hablar contigo, papá, necesito un tiempo. Ya, ¿qué día? Vamos a hablar tal día, lo anotamos, que nadie más nos moleste en ese minuto. Hagámoslo así. Estamos esta semana proponiendo aquí la adoración por la paz. Muy bonito, algunos han anotado, han puesto su nombre, y vienen y están ese tiempo con Dios, fuera de los celulares, fuera de todos los mensajes de texto y otras cosas. Tiempo para Dios. Entonces, primera cosa, la oración, tenemos que disponernos. No basta que uno diga, es muy bueno rezar. Yo sé que la oración, Dios le encanta. Pero, cuando, como, anotemos en la agenda, propongámonos, busquemos momentos. Cuando uno quiere a alguien, cuando uno quiere estar con alguien que le interesa, lo agenda. Le da una hora, pongámonos entonces un tiempo para el Señor, y sobre todo, hagamos el silencio para oírlo. Porque, como recordamos en la misa el domingo pasado, hay mucho ruido en el mundo, hay muchas voces, hay muchas opiniones, muchas noticias, muchas cosas. Y sabemos que las que meten más ruido son las malas, por supuesto. Todo lo malo mete un ruido terrible, y uno piensa que está todo pésimo. Y resulta que Dios, a lo mejor, nos está hablando silenciosamente, pero nos pide hacer silencio. Así que, primer método para vivir la cuaresma, la oración, pero requiere de nosotros, requiere un esfuerzo, disponernos, y que uno se prepare y disfrute la oración. Porque Dios le quiere contar cosas muy bonitas. El segundo método es el ayuno. El ayuno, uno lo tiene asociado a no comer. Ah, no hay que comer, pucha, lo voy a pasar mal. El viernes santo, ay, es que está el miércoles ceniza, uy, que voy a pasar hambre todo el día, que ojalá que termine luego el día. Lo vemos muy desde el punto de vista negativo. Y eso está mal. Porque el ayuno es cierto que es privarse de algo que uno quisiera. Por ejemplo, la comida. Pero no solo la comida. Porque también uno se puede privar de cosas que a lo mejor uno podría decir que las disfruta, así como la comida, pero que son a lo mejor entretenciones, ver una película, me encanta, todas las tardes yo me echo así, yo oigo música, que nadie me hable. Bueno, me voy a privar de algunas cosas que no son malas, que a lo mejor me encantan, pero por un bien mayor. Y aquí está lo importante, el lado positivo. El ayuno es negar, dejar de recibir algo que tú podías obtener para satisfacer algo que te gusta, para ofrecerle a Dios una disponibilidad y decirle yo renuncio a algo mío para acoger algo tuyo. Y es parecido, podríamos decir, a que uno cuando baja de peso, nos cuesta bajar de peso quizás y hay que dejar de comer para bajar de peso y hacer harto ejercicio. Cuando uno está más obeso le cuesta moverse, le cuesta hasta respirar, pero cuando pierde un poquito de peso está más ágil, se siente más sano, se siente hasta piensa mejor. El ayuno apunta a eso, el ayuno es deja tú de saciarte de todos tus anhelos y ganas de todo, de comer, de entretenerte, de distraerte, de reírte, déjate de algo para disponerte a estar mejor y más disponible a seguir a Dios. El ayuno, entonces, como decía, busca que respondamos mejor, más rápido a Dios. Y entonces, aunque uno diga, a lo mejor dejo de comer, a lo mejor dejo de ver una película, a lo mejor dejo de tomar Coca-Cola que me gusta, o al café le echo menos azúcar, o no le echo azúcar, no sé. Pero me va a permitir estar atento a Dios y también al prójimo, a los demás. Además, esto apunta mucho a lo que el Papa nos ha dicho a nosotros, que el católico debe ser una persona en salida, en búsqueda, no solo de lo que a mí me gusta y me interesa, sino que de lo que está fuera de mí. En primer lugar, ir al encuentro de Dios y también de mi prójimo. Oración, ayuno. Y en el tercer medio es la limosna. La limosna es dar, pero no dar lo que me sobra. Bueno, doy unas monedas por ahí, ya voy a dar monedas por aquí, por allá. La limosna es dar, como decía el Padre Hurtado, de lo que me duele. Y demos, porque todos podemos dar. Ah, no, es que queden los que tienen más plata, porque yo, resulta que este año estoy re mal, y yo he dado, yo ayudo aquí, ayudo allá, ya con eso soy suficiente. No, la cuaresma es un tiempo para dar más, quizás no en cantidad, cada uno sabrá cuánto puede dar en cantidad, pero en la disposición, en que yo quiero esforzarme y dar un poquito más para desprenderme de algo que podría ser muy ilícito, que puedo tener, pero para un bien mayor y ayudar a mi prójimo. Y en este caso apunta mucho a las necesidades de los otros. Estamos en un mundo que es bastante individualista, y en el cual las personas como que, bueno, nos vamos siempre como autosatisfaciendo y buscando nuestra inquietud y nuestras necesidades, lo cual no está mal, pero no puede ser lo único, porque Dios nos ha enseñado que el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. También preocuparnos de los demás. Así entonces, como hoy día en la iglesia nos animan a esta cuaresma, que tengamos esta disponibilidad a la limosna, que uno no sea a veces, como ese dicho que tenemos en Chile, que son manos, un poco menos, manos apretadas y manos guaguas, que uno se ríe. Uy, ya no, hasta personas media así. Sí, qué bonito sería que uno este mes, toda esta cuaresma, uno tenga la mano bastante más abierta, dando al que te pide, al que necesita, según también tus capacidades. Pero no que uno diga, no, yo ya tengo todo programado, yo ya ayudo en varias partes, entonces ya lo tengo cubierto. Que Dios nos ayude entonces esta cuaresma y preparación de la Semana Santa, con estos tres medios, oración, ayuno y la limosna, a disponernos a que lleguemos a la Semana Santa, habiendo hecho un ejercicio interior de esforzarnos, de mejorarnos, para que con la gracia divina, lleguemos a la Semana Santa con el corazón bien preparado y dispuesto a morir al pecado y resucitar a la vida de la gracia y de la santidad. En esta misa entonces le pedimos al Señor que nos ayude a prepararnos con estos tres medios que nos enseña la iglesia.